Desde las 6 de la mañana de este 24 de diciembre, la Policía Nacional en Masaya dio el banderillazo del plan Navidad en seguridad. Nuestra policía trabajando para que no hayan muerto por tránsito, que no hayan lesionado, que no hayan muerto, violento. Esa es nuestra meta el día de hoy. Y vamos a hacerlo del día 7. Y esto no es... y lo hicimos con responsabilidad. El día de hoy, ni una aguja se va a perder aquí en Masaya y sus 8 municipios. Cualquier persona, cualquier departamento que venga con seguridad, por aquí está su policía. Tránsito, seguridad pública, inteligencia, contrainteligencia, DOE. Estamos en los tramos de polvo. Está la policía. Y están bien preparados con seminarios, todas las medidas de seguridad, con sostenidores, barriles de agua, de arena. Ahí están, ahí están, con todas las medidas. Y no hemos tenido problemas. Todos los puntos cardinales del departamento de Masaya estarán vigilantes por la Policía Nacional, asegurando una Navidad en paz, unidad y tranquilidad para las familias. Aquí está muy bueno, Juan. El control. Está muy bueno todo. Llevamos 11 muertos por accidentes de tránsito menos. Bárbaro, vamos. 67 lesionados por accidentes menos. Bárbaro. Gracias a nuestro trabajo, a nuestra policía. Cuatro muertos, homicidas menos. Y 178 rocos e intimidación menos. Estamos bendecidos. Hay que seguir trabajando. Les informó desde el departamento de Masaya, Alex Girón Zúñiga, Multinoticias.